Estamos en nuestra cuarta tarde conciencia, si no recuerdo mal, si recuerdo mal Rebeca por favor corrígeme y muchísimas gracias por estar como otro martes más con nosotros aquí compartiendo estas conferencias por parte de científicos, investigadores del Instituto de Física de Cantabria, en los que hablamos de partes de las investigaciones que se hacen en el Instituto. Empezamos con unas charlas de astronomía, de astrofísica, luego una de Iván León bastante genérica y ahora nos hemos metido de lleno en la parte de física de partículas. Ya la semana pasada estuvimos tanteando la física de partículas y hoy, con la charla de Alberto Ruiz, pues vamos a continuar poniéndonos en la piel de un investigador que trabaja con aceleradores de partículas. Os presento brevemente a Alberto porque probablemente ya mucha gente le conocerá. Él es vicerector de doctora de Relaciones Institucionales de la Universidad de Cantabria, además de estar en el IFCA investigando con todo el equipo y catedrático de física atómica, molecular y nuclear de la Universidad de Cantabria. Miembro fundador del grupo de altas energías del IFCA, que tras realizar varias estancias en Francia, en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, en el CERN y trabajar mucho, ir a muchos sitios. Es asociado científico del CERN desde 1962 y del Laboratorio Fermi de Chicago, en Estados Unidos, desde 1990. Actualmente participa en el experimento de la colaboración CDF del acelerador, perdón, de Batron del Fermilab y de la colaboración CMS del Large Hadron Collider, el LHC del CERN. Es un verdadero experto en aceleradores de partículas. Su currículum, las pocas frases que he podido decir, como no hace justicia, además de todo esto, es presidente de la sección local de Cantabria de la Real Sociedad Española de Física y delegado español en el Comité Internacional del Grupo de Divulgación Internacional de Física de Partículas. Aquí voy a parar porque podría continuar muchísimo tiempo. La quinta charla me corrigen, lo siento. Pues es que ya he perdido la cuenta con tantas que hemos tenido. Así que, bueno, avisar a participantes que las charlas las grabamos, que las subimos a nuestro canal de YouTube, Hashtag Tardes Conciencia, y que al final de la conferencia de Alberto, pues vamos a tener un turno, todo lo largo que queráis, de preguntas. Aún así, si os surgen comentarios a mitad de su charla, tenéis una opción al lado del nombre, que es la de levantar la mano, o si no, en el chat. Podéis o decirlo en común a todo el mundo, o decírmelo a mí en privado para que yo voy a estar todo el rato pendiente. Rebeca y yo vamos a ir agilizando todo esto. Y así, sin más, cualquier otra duda o pregunta, pues ya está, levantando la mano de forma virtual es lo que nos toca. Y aquí estamos. Pues os dejo entonces, te cedo la palabra a Alberto, con los aceleradores Ciencia y Sociedad. A ver qué aprendemos hoy. Muchas gracias, Marta y Rebeca. Bueno, ha dicho Marta que soy un experto en aceleradores, pero realmente yo soy un usuario de aceleradores, no soy experto en aceleradores, pero voy a tratar de haceros ver cómo hay una relación muy importante entre ciencia y sociedad, transferencia, precisamente en la vía de los aceleradores. Algunos igual asististeis a una charla que di hace un par de semanas en el Ateneo, y ahí hablaba de historia de los aceleradores, esencialmente, y hoy voy a dedicarme un poco más al aspecto de sociedad. Bueno, a ver si puedo... Si me deja pasarla... Eso es. Bueno, a finales del siglo XIX, prácticamente se pensaba que la física estaba ya completa. Se había desarrollado enormemente la mecánica y la termodinámica, y por una parte, y por otra parte se había desarrollado el electromagnetismo y la óptica, y eran como un poquito de dos mundos, pero muy bien desarrollados, y había una cierta contradicción entre ellos. Entonces, por ahí pongo el éter, es algo que se inventaron para intentar compaginar o hacer consistentes la mecánica y el electromagnetismo. Pero bueno, eso se pensaban, que ya estaba todo hecho. De repente, llega el siglo XX y vienen las revoluciones científicas, más importantes precisamente, las que rigen ahora, sobre todo en dos aspectos. El aspecto de la relatividad, tanto relatividad especial como relatividad general, que en realidad es una teoría del espacio y del tiempo, o sea, que es algo que Einstein le introduce, y introduce realmente un nuevo paradigma en que el espacio y el tiempo ya no son absolutos, sino que están relacionados entre sí, se intercambian, el principio de causalidad que existía en la mecánica clásica deja de ser, bueno, en fin, una auténtica revolución en la teoría del espacio y del tiempo. Por otra parte, viene la física cuántica, que es una revolución absoluta en el estudio del mundo microscópico, sobre todo en el campo de validez que tiene, es en el mundo microscópico, aunque se extiende a todos los tiempos. Pero en realidad es un nuevo paradigma porque establece nuevos conceptos de materia, nuevo concepto de casuística, ya no existe la causalidad clásica, el principio de indeterminación. Por otra parte, las partículas y las ondas en realidad son, es decir, lo difuso y lo concentrado, todo está conjunto en el mismo sistema, que se establece realmente un contexto teórico muy diferente del anterior. Es curioso ver cómo se desarrolló la física teórica en estos primeros años del siglo XX, y se desarrolló de manera que, bueno, en la física teórica se haría como se hace ahora, esencialmente, se hace en el despacho, bueno, pues hay que hacer muchos cálculos teóricos y ahí tenéis a Dirac, desarrollando su mecánica cuántica relativista, las dos cosas que he dicho anteriormente, en su famosa formulita que está aquí abajo, y que realmente lo hacía en su despacho. Pero es que Carl Anderson, que es el descubridor de la antimateria, en el año 1932, pues hacía su física experimental, lo hacía en este aparato tan sencillito que tenéis aquí, y lo hacía, pues se puede decir que es su laboratorio, que era como su despacho, o sea que no había grandes diferencias en este sentido. Luego ya, hacia mediados del siglo XX, pues ya tenemos a Feynman, que la física teórica se sigue haciendo en el despacho, porque esto no es esencialmente, pero bueno, empieza a haber otros aspectos que van a ser muy importantes para el desarrollo futuro. Por ejemplo, qué es el modelo, lo que llamamos modelo estándar, de las interacciones fundamentales de la materia. O el tema del bosón de Higgs, que luego hablaré un poquito, que se empieza a teorizar hacia mediados del siglo XX, en 1964 completamente. El concepto de simetría muy ligado a físicos matemáticos, una persona más importante en física matemática, yo creo que de todos los tiempos, casi diría, es Emilie Neder, que establece la relación entre simetría y leyes de conservación, y esto es algo que es fundamental para el desarrollo de la física teórica. Bien, luego ya empiezan ya a aparecer como consecuencia de que los estudios del mundo microscópico y del universo son un poquito más complicados, empiezan a ser necesarios pequeñas colaboraciones. Aquí tenemos una colaboración, por ejemplo, en la que estudian la radiación cósmica, y empiezan a descubrir nuevas partículas en el cosmos, y es curioso porque en esta colaboración la mayor parte parece que hay hombres y mujeres, pero en realidad la colaboración de científicos son esencialmente hombres y las mujeres esencialmente eran las que hacían las medidas, los cálculos de las medidas que se tomaban aquí. Luego tenemos otro, empiezan los primeros aceleradores de partículas, y esto requiere unas infraestructuras fuertes y por lo tanto hace falta ya grandes colaboraciones internacionales. Esto era una gran colaboración internacional a mediados del siglo XX. Y esto es otra gran colaboración, esto es una persona, pero es una persona que junto con otras descubrieron la violación de lo que llamamos violación de paridad, pero en realidad es una... inician aspectos muy fundamentales de la interacción nuclear. Y esto era Madame Bou, que no le dieron el premio Nobel, por eso la merecía, se lo dieron a los teóricos que se lo habían desarrollado. Pero bien, como digo, en la segunda mitad del siglo XX, realmente aparecen los primeros aceleradores de partículas, el primer acelerador de partículas que había en una mano, pero luego se van desarrollando gracias a personas como Rolf Wideroy y una otra serie de gente, y llegamos hasta los aceleradores actuales, incluso los aceleradores futuros. Claro, esto ha ido aumentando en tamaño, ha ido aumentando en complejidad, ha ido aumentando en costo también, ¿no? En costo, y esto ha significado que hace falta ya grandes colaboraciones internacionales. Y no solamente grandes colaboraciones de científicos, sino de científicos, de tecnólogos, de matemáticos, de informáticos, etcétera, etcétera, se desarrolla lo que hoy en día podríamos denominar con realidad industria de la ciencia. Además aparecen los grandes laboratorios internacionales, por ejemplo, a principios de entre 50 y 60, completamente en el año 1154, se crea el CER, el Centro Europeo de Física Nuclear, ahora decimos el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, y se crea precisamente porque la sociedad de naciones decide que hay que potenciar la ciencia en Europa, y para ello, pues, se crea, sobre todo, con la intervención muy importante de muchos científicos importantes, muchos de ellos premios nobles que habían sido exiliados a Estados Unidos, se crea el CER precisamente para potenciar la cultura científica en Europa. Y esto significa ya no solamente significa ciencia, sino que significa política, significa sociología, significa infraestructura. Como he dicho, esto ha dado lugar a las grandes colaboraciones actuales, y si comparáis las colaboraciones anteriores, podrían ser hasta 100 personas, hacia mediados del siglo XX, a las colaboraciones actuales, aquí tenéis solamente una pequeñísima parte, porque hay más de 3.000, del experimento en el cual, pues, el DIF que estamos participando actualmente, que es el experimento CMS, el mural del mismo, pues, claro, requiere, pues fijaros, CMS tiene 41 países, son 179 instituciones, aproximadamente unos 3.000 autores, y de esos 3.000 autores, aproximadamente hay unos 2.200 que son doctorandos de física, incluso hay unos 800 estudiantes que ni siquiera han terminado la carrera. O sea, que realmente son grandes colaboraciones internacionales, y esto es necesario, porque el sistema es muy complejo, porque cuesta también mucho dinero, y porque hace falta, además, realmente unir los esfuerzos de campos muy diferentes, de la física, de las matemáticas, de la ingeniería, etc., incluso de la sociología. Hay tesis doctorales realizadas sociológicamente. Aquí tenéis, por ejemplo, el acelerador LHC, aquí en los talleres, cuando se está construyendo, el acelerador LHC es un gran acelerador, el más grande que existe actualmente, el más grande del mundo, tiene 27 kilómetros de circunferencia, está a 100 metros de profundidad bajo las montañas del Jura, entre Francia y Suiza, y en realidad consta de dos pipas y toda la infraestructura de criogenia, etc., etc., porque lo que hace es acelerar protones en un sentido y protones en otro sentido, y en determinados puntos estos protones se cruzan para interactuar, para chocar y producir muchas nuevas partículas. La energía de los protones, que son 10.000 millones de protones en cada bloquecito, tiene una energía enorme, 14.000 veces la masa de un rotón, los campos magnéticos son intensos, el túnel, como os he dicho, la ingeniería civil, la obra civil es enorme, ha sido de 27 kilómetros, y los grandes talleres, para poder realmente caracterizar y asegurar que todo esto funciona bien, pues son enormes. Supone, como digo, realmente industria de la ciencia. Pero esta industria de la ciencia, además, implica que hay aspectos como la superconducción, en el que se trabaja en el límite, en la frontera de la tecnología, y lo mismo ocurre con el vacío, que tiene que ser un vacío enorme, precisamente para que no haya materia en las equipas de lab, y esto supone también fronteras tecnológicas que hay que desarrollar previamente para poder realizar los experimentos. No solamente el acelerador es algo muy complejo, sino que los detectores, donde se van a cruzar los haces y van a producir las nuevas partículas, este sería el centro del detector CMS, en realidad está abierto, esta es la tapa, ya habría que cerrarlo, pero bueno, en su centro, pues veis que, si comparáis con una persona que puede haber por ahí, pues realmente son grandes catedrales de ciencia, esto tiene 15 por 20 metros, y tiene cientos de miles de pequeños cacharritos, de pequeños subdetectores, como estos que veis aquí, con tecnología muy nueva, muy sofisticada y con una misión específica para poder saber exactamente qué es lo que ha ocurrido cuando han chocado un protón contra otro protón. Por lo tanto, la infraestructura tecnológica, la industria de la ciencia, no solamente está en el acelerador, sino que está en los detectores. Y cuando uno hace análisis, por ejemplo, en el caso del IHC, que se hace chocar protones contra protones, que tienen 2.000, esto yo no sé si están molestando, tiene 2.835 paquetes, por otros 2.835 paquetes, y todos ellos, unos van en un sentido, otros van en otro sentido, y de vez en cuando, choca. En realidad no choca el protón contra el protón, pero lo que choca es una parte interna que pueda ser un cuar o un gluón contra una parte interna que puede ser un cuar o un gluón del otro protón. Y se producen muchas cosas. Y entre otras cosas, pues a lo mejor, se puede producir un suceso muy interesante, como es el caso de un bosón de aquí. Bueno, pues, un bosón de Higgs, como este que aparece aquí, se produce una vez por cada 10 billones de veces de otros tipos de sucesos, digamos, mundanos, bien conocidos. Por lo tanto, la selección es muy complicada. Luego, no solamente ya tenemos complicación en el acelerador, complicación en el detector, gran infraestructura, sino que en los, en el cómputo, en el análisis, en la selección de los sucesos interesantes, también existe una gran complejidad. Hacen falta algoritmos matemáticos, algoritmos de inteligencia artificial, muchas veces muy sofisticados, y además una electrónica para la toma de datos y la electrónica para el control de los detectores también muy sofisticada. Esto implica que la computación, los ordenadores, la capacidad de cálculo que se requiere es también enorme. Para haceros unas ideas en este esquema del experimento CMS, cuando chocan dos partículas, pues chocan 40 millones de veces por segundo. 40 millones de veces por segundo, y además, cada vez que hay una colisión no se produce una sola colisión. Como los paquetes de protones son grandes, se producen varias colisiones. De modo que tenemos del orden de 800 millones de colisiones por segundo. Cada colisión nos da unos cientos de bytes, con lo cual, si quisiéramos almacenar todo, sería imposible. Y hay que seleccionar solamente lo más interesante. Y aún así, aún seleccionando lo más interesante, pues en distintos niveles de selección, llegamos a 100 sucesos por segundo y al final llegamos a petabytes de almacenamiento análogo. Estos petabytes son los que luego tenemos que analizar en los distintos laboratorios. Y para analizarlos, lo que se requiere es la capacidad de cómputo global de todos los laboratorios que participan en el experimento e incluso más. Luego, la capacidad de cómputo y los algoritmos de cómputo también entran dentro de la industria de la ciencia. Total, que con todo esto que os he dicho, en realidad, lo que vemos es que el mundo actual de los aceleradores de partículas, pero en muchas otras ciencias también, requiere multidisciplinaridad, requiere una gran dosis de transversalidad y implica directamente no solamente ciencia básica, sino que implica una gran transferencia del conocimiento tecnológico. ¿Y esto cómo se ve? Pues fijaros, aquí tenéis en esta transparencia pues un poco algunas de las ideas en lo que en la transferencia es importante. La transferencia del conocimiento, por ejemplo, ha supuesto que la tecnología del silicio actual, que se emplea no solamente en los detectores, sino que se emplea por ejemplo en nuestros teléfonos móviles y en muchos otros aparatos electrónicos, ha sufrido grandes desarrollos. En medicina, veremos un poquito, hay aspectos en medicina muy importantes que se derivan precisamente de esta tecnología. Luego hay otros aspectos incluso en arqueología, en astronomía, en protección civil, prácticamente en todas partes. La World Wide Web la terapia mundial nació como consecuencia de las necesidades que existían en los aceleradores antiguos, en este caso en el LED que era el acelerador anterior al LHC, de comunicarse. y en muchos otros aspectos y de esto se voy a tratar un poquito ahora, a partir de ahora es en los aceleradores para la sociedad. Como veis, hay muchísimos campos en los cuales los aceleradores tienen importancia tecnológica e importancia en el progreso social. Efectivamente, los aceleradores para la sociedad mueven más de 400.000 millones de dólares y para que os hagáis una idea, actualmente hay unos 40.000 o más aceleradores que están funcionando actualmente y mueven más de 0,5 billones de dólares por año. De los cuales la mayor parte son de utilización industrial o médica. Por ejemplo, hay más de 14.000 aceleradores que se utilizan para la terapia en los hospitales con electrones. Hay aproximadamente 70 y está creciendo enormemente para terapia con adrones. Ahora os comentaré un poquito más. Hay más de 22.000 aceleradores que tienen un uso industrial para distintos aspectos que luego también comentaré. Hay algunos, unos cientos que se utilizan simplemente para la seguridad en las aduanas o en los controles ferroviarios o en los controles de los puertos. Hay aproximadamente unas 70 grandes instalaciones de fuentes de radiación de sincrotron que se utilizan para muchísimas aplicaciones en muchísimos campos de la ciencia y de la tecnología. Incluso hay muchos aceleradores que son importantes para el desarrollo de energía, de energías alternativas. Las aplicaciones médicas se dan en diversos aspectos tanto en técnicas de imagen, en técnicas de producción de radioisótopos, en técnicas de terapia padrónica y de rayos X como veis, simetría y en sistemas de identificación de imágenes o en sistemas de resonancia magnética, etc. Vamos a ver algunas cosillas. La radioterapia es curioso porque la descubrió, bueno, los rayos X los descubre Roentgen en el año 1895. Aquí tenéis a Roentgen y aquí tenéis la primera radiografía que realizó de la mano de su esposa y se ve perfectamente el anillo y los huesos y descubrió que esto realmente los rayos X podrían servir para hacer imágenes del interior del cuerpo humano. Bien, esta técnica se desarrolló fundamentalmente con aplicaciones médicas en los años 50 teníamos esencialmente aceleradores que eran betatrones y después empezaron ya a sofisticarse los sistemas y aquí ya se empieza a ver una sofisticación y aquí ya se va a ver una sofisticación mucho mayor utilizando lo que se llama la moderación de intensidad y que se puede recoger mucho mejor la zona en la cual se va a ir radiando. Los aceleradores actuales más modernos que se utilizan en los hospitales son aceleradores de tipo lineal. No son betatrones, no son aceleradores circulares como estos de aquí sino son aceleradores lineales. Aquí tenéis dos ejemplos de dos empresas importantes en este. Pero claro, los aceleradores sirven para producir los rayos X que luego van a servir para tratar los tumores, bien los electrones o bien los propios rayos. Pero actualmente hay unas técnicas muy importantes también, por ejemplo, como estos colimadores que sirven para ajustar perfectamente el haz que va a incidir sobre el tumor a la forma exacta del tumor. Y en esto se han conseguido auténticas virgarías hoy en día. Y no solamente esto, sino que se implementan la propia terapia drónica con técnicas de imagen que se pueden realizar directamente online, con lo cual mientras se está irradiando al paciente se puede efectivamente mejorar la zona y no dañar los otros tejidos. Y este escaneo también se produce mediante técnicas de imagen que son derivadas de la física, de la ciencia básica que se ha realizado con los aceleradores de partículas. Por ejemplo, el escaneo con el Positron Emission Tomography que utiliza técnicas de producción de antimateria y antimateria que junto con la materia se aniquile y da los rayos gamma que son los que se utilizan precisamente para hacer la imagen o bien otras técnicas complementarias de imagen como es la resonancia magnética que muchas veces está ligada directamente a estos sistemas de medios. Pues bien, los primeros aceleradores de protones los que he dicho anteriormente esencialmente y los que hay en los hospitales la mayor parte de ellos son aceleradores lineales de electrones pero también se utilizan están empezando a utilizar cada vez más aceleradores de protones para terapia adrónica de hecho en Valdecilla existe la posibilidad de que se compre uno de ellos. Aquí tenéis el primer acelerador de terapia adrónica que fue desarrollado por Robert Wilson en Fermilab en Chicago y la gran ventaja de los aceleradores de protones frente a los aceleradores de lineales ahora lo veremos aquí Wilson fue un personaje y recibió el premio nacional de la fundación de la ciencia el primer hospital basado en el tratamiento con protones fue en el año 1990 en Loma Linda en Estados Unidos y ya en 1956 ya se trataba en Berkeley algunos tumores pero no en este caso con este tipo de tratamiento bueno como he dicho lo importante de la terapia con adrones es lo que llamamos el pico de Brahe es decir la profundidad en este caso en agua de los protones esencialmente depositan su energía en una zona muy definida mientras que los fotones o los electrones lo que hacen es depositarlo de esta forma con lo cual no solamente si tuviésemos el tumor aquí en esta zona pues son mucho más eficaces o en principio son mucho más eficaces los aceleradores de protones o aceleradores de iones como el carbono porque depositan casi toda la energía ahí y en los tejidos cercanos pues no no depositan energía mientras que los botones o los electrones pues dañan los esto es lo importante en ello actualmente existen bueno en el año 2019 pues ahí tenéis una gráfica de las instalaciones de terapia adrónica pues el dominante es en Estados Unidos que había más de 30 pero también tenemos otros países importantes Japón pues tiene bastantes de orden de unos creo que entre 15 y 20 y luego pues hay otros países con menos en el caso de Francia en el caso de bueno de China en el caso de Inglaterra etcétera en España todavía no tenemos ninguno pero yo creo que vamos a empezar a tener algunos estos son las aplicaciones en medicina pero es que las aplicaciones de los aceleradores no solamente están en el campo de la medicina también hay aplicaciones enormes aplicaciones industriales y aquí tenéis algunos ejemplos típicos de por ejemplo ahora veremos algunas cosas más de ellos un acelerador lineal que se utiliza pues para el reprocesado en los alimentos para esterilizar etcétera o incluso precisamente para estudios para estudios de arqueología o estudios de arte esto es realmente es un acelerador que está en el duble para el análisis de piezas o este de San Diego del Museo del Espacio de San Diego bien las aplicaciones industriales esencialmente se dan en dos tipos de de aceleradores los aceleradores con aces de electrones de muy baja energía muy baja energía quiere decir desde 5 hasta 300 kilovoltios o bien en aces de electrones de baja energía que ya son entre 300 kilovoltios y 10 millones de electrones bien en el primer caso esencialmente lo que ocurre es que estos electrones por frenado frenado con un material emiten rayos X es lo que se llama la radiación de frenado emiten rayos X y esto implica por ejemplo rotura de enlaces moleculares y calor la emisión de rayos X produciendo rotura de enlaces moleculares y calor sirve pues para enorme cantidad de aspectos y aquí he destacado algunos de ellos por ejemplo la esterilización en el empaquetamiento para farmacia o para alimentos la desinfección de las semillas la cura de las tintas de impresión sobre todo las tintas de impresión que van a ir para la medicina los injertos para conseguir una mejor adherencia por ejemplo de enzimas a membranas o de moléculas a membranas la producción de metales de alta pureza por el método de la evaporación el método del dispersado soldadura de muy alta calidad esa soldadura que no está extendida que está muy centrada muy limpia y mecanizado de superficies y todo lo que todo esto se consigue con los haces de electrones de muy baja energía y por supuesto la industria hay una gran cantidad de industria en este caso y luego menos desarrollado menos industrial son los haces de electrones a baja energía de entre 300 kilovoltios y 10 millones de electronvoltios que tienen mayor penetración pueden penetrar hasta 4 centímetros en el agua y se basan esencialmente en el mismo fenómeno que he dicho anteriormente la radiación de frenado que produce rayos X en este caso rayos gamma rayos de más energía más penetrantes y se pueden utilizar en este caso para modificación de polímeros que tienen muchas aplicaciones de tipo industrial o para alterar propiedades electrónicas de materiales por ejemplo gemas o rubis artificiales se pueden utilizar de esta forma muy importante en el campo de la electrónica porque pueden modificar semiconductores la esterilización no en superficie como era el caso anterior sino en profundidad y también tienen importancia en tratamiento de fósiles y depuración de agua es decir para el medio ambiente tienen importancia en la conservación de libros y de archivos eliminación de todo tipo de bajeis y demás que puedan estropear y también en sistemas de seguridad como veis y luego están todavía los haces en vez de electrones haces de iones que hasta 100 millones de electronvoltios que porque tienen distintos fenómenos físicos como esto que se aparece por ahí en algunas cosas o bien producción de rayos galmas o átomos de retroceso etcétera pues pueden servir también para caracterizar superficies y para determinar la estructura de superficies de hasta 100 micras y además también son importantes para la implantación de determinados tipos de iones es decir para la creación de nuevas capas semiconductoras a escala submicrométrica que tiene mucha importancia en la electrónica y en otros tipos y si nos vamos de las aplicaciones industriales todavía encontraríamos aplicaciones en seguridad aquí tenéis un acelerador de electrones que está produciendo rayos X y con este sistema pues se puede determinar qué es lo que hay en el interior de este camión lo que es muy importante para controlar a todos los niveles es decir materiales control de drogas pero también control de de contraterrorismo o control de personas y pues esta es una empresa en particular que utiliza un acelerador de 6 millones de electronvoltios y produce rayos X a través de lo mismo que la antes de la radiación de fenómeno y en este otro caso pues es algo parecido utiliza otro procedimiento que se llama la fluorescencia nuclear y también esencialmente pues se producen rayos gamma rayos muy energéticos que permiten conocer pues con precisión con bastante precisión muchos de los materiales posibles que hay dentro del campo también se utilizan en seguridad en aspectos de contraterrorismo en seguridad nuclear etcétera la otra aplicación otra aplicación muy importante es en las fuentes de radiación como he dicho los electrones o cualquier partícula pero fundamentalmente las partículas ligeras como son los electrones cuando son frenados producen radiación de sincrotron producen rayos de rayos X o rayos gamma o rayos fotones de distintas energías y eso tiene aplicaciones en muy distintos campos en química en biomedicina biología molecular en la ciencia de materiales es decir en alimentos ropas testiles en nanotecnología física de la materia condensada es difícil que haya un físico de la materia condensada que no visite estos laboratorios como es el caso de la fuente de luz alba en barcelona pero hay otro en ganil en gelenoble hay muchas también sirven para trabajos en arqueología o en medio ambiente o en procesos industriales y actualmente como veis ha ido evolucionando enormemente de manera que desde los años 40 que empezaron a desarrollarse los primeros tubos de rayos X para la utilización de este estilo pues ya ha empezado a haber fuentes de radiación de primera de segunda generación y ahora estamos en los en los se llaman las fuentes de tercera generación fuentes pulsantes las pulsantes el ESRF que ya utilizar radiación de hasta 6 6.000 millones de electronvolts pero lo más importante no es tanto la ganancia en energía sino sobre todo la ganancia en brillante es decir la capacidad de intensidad de los ACES que en esta escala logarítmica se ha aumentado en muchos órdenes lo más actual en estos momentos lo que se llama es el Free Electron Laser que utiliza un acelerador lineal de electrones como este que veis aquí utiliza un acelerador lineal de electrones y luego una serie de onduladores que son estos sistemas que producen precisamente bueno movimientos de las de electrones movimientos que suponen una aceleración y por lo tanto radiación de frenado y esto produce radiación muy coherente muy coherente de muy alta frecuencia y además pulsos muy cortos es decir es un auténtico láser pero muy potente y aquí veis también pues como han ido evolucionando en escala realmente logarítmica o sea en órdenes de magnitud como han ido evolucionando y estaríamos en esta zona este el X-P ya ha empezado ya a funcionar en Hamburgo y está sirviendo para aspectos muy importantes como son caracterización de materiales como es el caso de estudios de magnetismo para estudios incluso dinámicos es decir cuando hay variación dinámica de las propiedades magnéticas y para otros y luego están todavía las fuentes de neutrones no solamente los electrones se utilizan en aplicaciones de este tipo sino que también son muy importantes los neutrones los neutrones son importantes porque permiten hacer un estudio interior de los sólidos ver la estructura ver la fuerza de las estructuras y por lo tanto son muy importantes en ingeniería bueno pero son también importantes en química y también son importantes en la producción en la determinación de materiales que se utilizan en sistemas de computación en teoría de la información son importantes en magnetismo son importantes fijaros que prácticamente los campos son muy parecidos son complementarios en el caso de neutrones o en el caso de electrones rayos X pero esencialmente son importantes los neutrones que relación tiene con los aceleradores porque un acelerador lo que acelera son partículas cargadas eléctricamente los neutrones no están cargados eléctricamente entonces ¿dónde entran aquí los aceleradores? bueno en realidad lo que se utiliza para en reactores es o bien fuentes reactores nucleares que producen muchos neutrones o bien los aceleradores de partículas por el método que se llama desparación es decir producen partículas aceleradas que se les hace chocar con un blanco y como consecuencia aquí lo tenéis partículas primarias pueden ser protones se les hace chocar con un blanco como es en este caso plomo y aquí se producen muchas partículas y entre otras partículas se van produciendo neutrones y entonces esa es la idea esto es un poquito la evolución que han seguido las fuentes de neutrones a lo largo de los años empezaron los años los años 40 ya empezaba a haber fuentes de neutrones sobre todo eran reactores y actualmente pues ya son más fuentes con aceleradores no hay muchas fuentes de neutrones porque requieren instalaciones muy grandes realmente las más importantes son estas dos que existen una en Inglaterra que se llama Isis y otra que se en Suiza en el PSI que se llama SICU y actualmente hay un acelerador bueno hay un proyecto de fuente de neutrones muy importante a nivel europeo que se llama el ESS en Suecia que existe que existe una pequeña delegación en Bilbao en el País Vasco que va a ser este está en desarrollo y es un acelerador lineal de superconductor mayor de 600 metros y lo que hará será producir rotones acelerados a 2.000 millones de electronvoltios que se le hará chocar con un blanco y producirá haces muy intensos muy intensos de neutrones y finalmente hay aplicaciones en energía las aplicaciones en energía se pueden dar en dos aspectos o bien aplicaciones a la fisión nuclear la fisión nuclear tiene un problema como todo el mundo conoce es en energía limpia desde el punto de vista ambiental no produce gases de efecto invernadero pero tiene el problema de que produce isotopos radiactivos y algunos de estos isotopos radiactivos son de muy larga vida de manera que produce elementos radiotóxicos de muy larga vida entonces lo que se utiliza en los aceleradores o los proyectos que existen en los aceleradores es para destruir estos residuos y para destruirlos lo que se hace es producir neutrones en los aceleradores se producen neutrones rápidos estos neutrones rápidos al incidir sobre estos elementos radiotóxicos puede producir la transmutación de estos elementos en elementos más ligeros de corta más vida que sean más controlados existen dos métodos de aplicaciones uno que se utiliza en los reactores directamente y otros como os he dicho los aceleradores bien los aceleradores estos son técnicas que están todavía en desarrollo todavía no no se han no se han industrializado pero son técnicas que interesan mucho a los a los gobiernos por ejemplo existe un proyecto muy importante este proyecto MIRRA que es un proyecto europeo que está en Bélgica y realmente contiene las tres partes la parte del acelerador lineal el acelerador lineal lo que hace es producir neutrones y aquí se crea aquí hay un reactor en modo subcrítico y aquí es donde se produce la fuente de disparación donde se producen los neutrones y estos neutrones pues son los que van a servir para irradiar el material perdón el material que está ahí mismo la fuente con los con los residuos residuos y finalmente está en la en la fusión nuclear que en realidad no es más que producir energía de la misma forma que produce energía en el sol es decir la energía de las estrellas pero esto requiere hay un proyecto perdón hay un proyecto a nivel internacional que es el proyecto ITER y el problema es que lo que se crea es un plasma un plasma por ejemplo de deuterio tritio pero en las reacciones de deuterio tritio en este plasma está calentado a miles de millones de Kelvin pues se producen neutrones de muy alta energía y estos neutrones de muy alta energía dañan los materiales y entonces hay que caracterizar cómo son los materiales para poder construir el sistema sin que sea dañado entonces para el estudio de estos nuevos materiales es para lo que se utilizan fuentes de neutrones como por ejemplo este proyecto que es un proyecto de Europa y Japón que parte de él se va a construir en Granada en el que se producirán neutrones a 14 millones de electronvoltios en el pico para caracterizar precisamente los materiales que van a ir incluidos en el en el ITER es decir en el reactor de fusión que esperamos que sea la fuente moderna de energía limpia si es que realmente esto se llega a realizar desde un punto de vista técnico como veis este proyecto pues hay una participación española bastante importante y yo creo que con esto he terminado ¿cuál es la conclusión? bueno hemos visto que la ciencia básica es la que ha dado lugar para el estudio realmente de ciencia básica para el estudio del universo y para el estudio de la materia y del mundo submicroscópico es lo que da lugar a que se requieran técnicas mucho más sofisticadas aceleradores mucho más potentes infraestructura mucho más multidisciplinar mucho más transversal en definitiva estamos haciendo ciencia pero sin ciencia no hay futuro no hay transferencia y nada más muchas gracias bravo muchísimas gracias Alberto qué buen broche una reivindicación que vale en cualquier momento bueno pues muchísimas gracias por la charla muchísimas gracias ahora es el turno de quien quiera participar las dudas que nos han surgido de todos los temas súper interesantes además de muchísima actualidad que ha comentado Alberto pues lo que os comentaba antes si os apetece por el chat pues os leo os leemos y si no pues levantando la mano yo si nadie se anima me voy a colar y me han surgido varias preguntas empiezo directamente por aceleradores en Cantabria no hay bueno vamos a ver hay aceleradores lineales en Valdecilla hay varios aceleradores lineales que lo que producen son electrones y rayos X con lo cual se utiliza la terapia de rayos X lo que existe es un proyecto que ya veremos a ver de construir de poner ahí un acelerador de protones en Valdecilla sí sí pero es un proyecto nada más y y después esto que has comentado al final del proyecto IFMIF que que se iba a construir en Granada has dicho bueno es un es una parte no es exactamente porque el proyecto es un proyecto es un proyecto que tiene pues muchos apartados y hay una parte del mismo que ahora mismo no recuerdo cuál es no sé si está aquí puesto pero veis que España participa en distintos aspectos yo creo que es esto de aquí bueno en realidad se hace en Granada pero quien lleva el proyecto es el CIEMAD de Madrid pero se construiría junto con la Universidad de Granada y es un es un acelerador es un acelerador pero una parte de este acelerador que realmente es una acelerador lineal y lo que va a servir es como una fuente de expalación de neutrones no muy energéticos solamente de 14 millones de electronvoltios pero que van a servir para para caracterizar realmente los mate perdón para caracterizar los materiales que que van a sufrir fundamentalmente más aquí en el en el gran en el íter y después ya casi bueno no sé no es mi última pregunta pero bueno has enseñado en un gráfico al principio cómo estaba en función de los países la evolución de la terapia drónica y has dicho que en España empezaríamos pronto esto se tiene alguna idea de cuándo porque claro aquí yo lo he estado buscando mientras lo tenías puesto no he encontrado porque de momento de momento hay bueno en total en el mundo hay digamos pocos cien pero cada vez se está desarrollando más terapias con protones e incluso con carbono con carbono incluso con otros materiales con iones y en España sé que hay algunos proyectos a nivel público es este proyecto que te digo Valdecilla y hay algunos otros proyectos con algunas clínicas privadas pero digamos que dos o tres proyectos están en alguno de ellos ya en fase de desarrollo y otros están en proyectos ¿estaremos para los meses? sí estamos un poco atrasados ahí pero en fin habrá que claro este tema es que son proyectos que son son caros y requieren instalaciones muy muy complicadas porque son muy son grandes son grandes y luego además requieren sistemas de seguridad muy muy fuertes porque lógicamente se está produciendo mucha radiación y entonces pues es muy costoso ya me imagino tal y como tenemos ahora el panorama a ver a ver sí ya veremos pues a mí me queda una pregunta pero yo no sé tampoco quiero abusar no sé si alguien si os apetece aunque sea saludar o encender el micrófono o la cámara para decirle algo a Alberto ahora que podemos disponer aquí de su presencia él en su casa y nosotros en la nuestra si nadie se anima yo sigo con la que he apuntado mi última pregunta Jonathan Jonathan se está animando ¿así? me acabo de ver ahí está buenas tardes Alberto Marta buenas muchas gracias por esta charla a los dos en particular Alberto evidentemente a ver yo tengo un par de preguntas de momento luego si surge alguna más pues ya os lo digo la primera es ¿cuáles son las diferencias ventajas o inconvenientes entre terapia con carbono terapia con protones u otros iones? bueno la mayor por lo que yo sé la mayor ventaja de iones a protones es la efectividad radiológica es decir lo que se llama el RGB la efectividad en tejidos biológicos que puede ser hasta un factor 3 mejor que en protones aparte de eso los picos pues son pueden ser también un poquito más estrechos en el caso de iones la energía que se puede conseguir con iones es mayor con lo cual incide más en la zona pero también tiene alguna otra desventaja porque no es tan limpio como el protones sobre todo en la cola y lo otro más una pregunta es a ver si tienes alguna idea o cuál es tu predicción de para cuándo tendremos fusión nuclear ¿qué es la fase de usarla? eso ya sabes que es lo que dicen siempre es la energía del futuro son 25 años siempre dentro de 25 años ya pues que algún día tendrá que ser 24, 23, 20 bueno parece ser que sí que dicen que en el año 2025 se va a tener una demostración de la efectividad ya ya veremos pero eso lo dicen el íter ¿cuándo empezó? el íter empezó bueno el íter empezó hace ya no lo sé muchos años pero la energía de fusión ya ya primero estaban otros otro tipo de aceleradores de sistemas ¿no? hay varios sistemas incluso no solo el íter es el único hay otros sistemas en Japón y en Estados Unidos y demás empezó ya hace 50 años de verdad por lo menos gracias Alberto de momento no tengo más preguntas muy bien genial gracias Jonathan para los y las participantes que estén atentos y atentas Jonathan va a ser nuestro ponente del jueves hay que os recordaré el título de su charla y la ahora que bueno que va a ser al final ya del todo bueno yo te hago la última mi última pregunta a lo mejor se inspira alguien con esto al principio del todo de tu charla es que a mí esto es una cosa que me gusta bastante la antimateria ya se conocía en el 32 en 1932 sí sí y se estudiaba con aceleradores estudiaba con un con un sistema que está aquí voy a volver a poner muy sencillito estudiaba con radiación cósmica esto en realidad todos estos cables que hay por aquí pues son cables con que producen que llevan electricidad y por lo tanto lo que crean es aquí en el interior es donde hay una cámara de niebla una cámara de niebla si no me equivoco esto produce un campo magnético es un sol en definitiva produce un campo magnético importante cuando viene una partícula cargada del del bueno de radiación cósmica pues entonces entra aquí y como consecuencia de que ese campo magnético se curva se curva y en la cámara de niebla lo vemos curvado entonces si es positivo se curva en un sentido si es negativo se curva en el sentido contrario tenemos que saber si viene de arriba o viene de abajo por lo cual lo que tenía era un sistema que aquí no lo veo pero son un especie de fotovultiplicadores o algo así no sé exactamente como lo hacían que llamamos un sistema de disparo para saber si la partícula viene de abajo o viene de arriba entonces una vez que sabe eso si se curva en un sentido era un electrón ya sabía como era la traza de un electrón y vio como un electrón pero curvándose justamente en el sentido contrario entonces dijo esto no puede ser un electrón esto es justamente la antipartícula del electrón que llamamos el positrón positrón lo del pete ese es el positrón la antimateria del electrón es la primera partícula de antimateria que se observó y esto se observó en este experimento tan sencillito en el año 1932 no era con aceleradores en este caso sino con radiación cósmica me asombra tanto que haga pues casi 100 años que ya se hablaban de estas cosas que todavía bueno por lo menos para mí son tan ciencia ficción muchas veces bueno luego ya en los años 50 ya se descubrió el antiprotón y demás Segre Chandler descubrieron el antiprotón y les dieron el premio Nobel del antiprotón en el año 1950 y poco o sea que sí, sí para mí de todos modos la antimateria es un misterio ya me pondré a leer en serio en algún momento pues si nadie más nos levanta la mano ah bueno mira justo Carlos Carlos está hola buenas tardes a todo el mundo sin recuerdo en alguna charla que te he oído decir que el próximo acelerador de partículas iba a ser lineal ¿qué ventajas tiene un lineal sobre el circular? ¿y qué pegas tiene? si es que él tiene de todo pues mira la ventaja principal es justamente lo contrario de todo lo que explica hoy casi todo lo que explica hoy era utilización de la radiación sincrotron por ejemplo o algo similar es decir las partículas cuando se aceleran irradian lo que se llama renestralum o radiación sincrotron irradian energía en forma de ondas electromagnéticas las ondas electromagnéticas son las que se utilizan por ejemplo en los laboratorios las fuentes de radiación para química para bioquímica para todo pero para alguien que quiera hacer física de partículas y quiera utilizar lo máximo la energía de los haces pues es un incordio porque estás perdiendo energía un acelerador circular por el hecho de ser circular tiene aceleración circular por lo tanto irradia un electrón si se curva en un acelerador circular irradia mucha energía y cuanto mayor es la energía más la proporción de energía que se pierde es proporcional a la cuarta potencia de la energía con lo cual llega un momento en que un acelerador circular tiene un límite porque perderías más energía que la que la generas con las fuentes de acelerador si me hago un acelerador lineal es lineal por lo tanto no no pierde energía el problema es que en un acelerador circular tú le puedes dar todas las vueltas que quieras y cada vez le vas acelerando y en un acelerador lineal solamente puedes llevarle una vez o sea que tienes que darle la aceleración en esa vez por eso los aceleradores lineales que se están desarrollando pues son son muy grandes incluso el que más posibilidades tiene de que se apruebe que es el International Linear Collider tiene 35 kilómetros de longitud mientras que el DHC son 27 kilómetros es más grande el IEDC ya otra cuestión si nadie se está en la cola esperando tras una colisión de protones las partículas provienen de la conversión en materia de la energía que llevaban los protones claro ¿hay alguna partícula que sea por decirlo de una forma más coloquial un cascote de protón? es decir una partícula que ya existía bueno de hecho el protón no es una partícula es un sistema compuesto es un sistema muy complejo está compuesto de decimos que está compuesto de tres cuases en realidad es mucho más complejo que todo eso los tres cuases los tres cuases de Valencia o sea las propiedades del protón es como si tuviese un quart up un quart up y un quart down pero en realidad en el interior del protón en la dinámica interna del protón lo que se tienen es quarts sobre todo quarts up y quarts down que se están intercambiando entre sí gluones que son los portadores de la interacción nuclear y se están creando pares quarts y destruyendo o sea hay toda una dinámica interna de modo y manera que la energía que hay en el interior del protón es una energía que está en parte por sus componentes de sus quarts y en parte por sus gluones el 50% de la energía del protón es en forma de gluones energía de los gluones y el otro 50% digamos sería la energía de los partones que en este caso son los quarts pero es muy complejo el protón es muy complejo lo que sí que son partículas elementales son los quarts y los gluones estos no tienen estructura interna y estos ya en principio no hemos visto que tienen estructura interna pero el protón es muy complejo gracias y cuando chocan dos protones en realidad no está chocando el protón contra el protón pero en realidad la semilla de la colisión es entre una componente del protón por ejemplo un cuart y otra componente del otro protón que puede ser un cuart o un gluón o entre dos gluones o sea es entre dos componentes esenciales gracias Carlos tenemos también una mano levantada de abril a ver si anda por aquí sí hola buenas tardes hola bueno antes de nada felicitaros por esta charla que es muy interesante y por hacer actividades como esta que desde luego yo me lo paso genial bueno mi pregunta va también sobre el lado de la antimateria bueno cuando bueno que ya lo sabrá obviamente la materia y la antimateria cuando colisionan forman unos rayos gamma y esos rayos gamma es un tipo de radiación electromagnética pero es un poco peligrosa entonces mi pregunta es que si habría alguna forma de pasar esa radiación electromagnética con esa potencia a utilizarla por otros medios no sé sí bueno vamos a ver no es peligrosa si tuviésemos una gran cantidad de materia contra una gran cantidad de antimateria pero si tienes solamente un electrón contra un positrón por ejemplo y te producen rayos gamma la energía de esos rayos gamma es 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 pequeña es pequeña es la energía que realmente la energía en la que nos has acelerado pero que si lo comparas con las energías yo que sé de de un caballo o de un animal o de un coche es completamente despreciable si en vez de ser un electrón es miles de millones de electrones contra miles de millones de electrones ya empieza a ser un poquito más importante y todavía sigue siendo pequeña lo que lo que sí que tenemos es una gran densidad de energía no tanto mucha energía sino una gran densidad de energía cuando choca por ejemplo en los aceleradores de electrones contra positrones lo que se hace es mandar miles de millones de electrones contra miles de millones de positrones pero se les manda en una zona muy 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 concentrada muy pequeña la energía total no es no es no es gran cosa es poquito es que la de un mosquito pero esa poquita energía está muy concentrada en un volumen muy pequeño o sea que la densidad de energía es muy alta entonces no es peligroso no es peligroso lo que hacemos es producir en una zona muy pequeñita algo parecido a lo que ocurría en el universo cuando cuando nació en el momento del Big Bang y nos sirve para hacer física pero no es peligroso sería peligroso si nos pusiésemos nosotros ahí en el al lado del haz los hazes están muy separados de las personas y con campos magnéticos se les se les separa etc no sé si te contesto vale sí 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 perfectamente muchas gracias hay que tener cuidado de no acercarse demasiado a una de cualquier pues muchísimas gracias Gabriel por la pregunta también y por asistir virtualmente nos encanta ver un montón de nombres y de caras ya habituales a todas estas charlas que estamos que están teniendo lugar a lo largo de mayo y un martes de junio y no veo más preguntas así que si os parece bien lo dejamos aquí muchísimas gracias de nuevo Alberto por compartir con todos nosotros tus conocimientos vastos y muchísimas gracias a todo el mundo que ha asistido virtualmente y nada sin más nos despedimos diciendo que el jueves día 28 será el turno de nuestro compañero también Jonathan Piedra y él nos va a dar una charla titulada un mundo sin física de partículas seguimos en la línea de la física de partículas para quienes estáis aquí pues deciros que será de la misma forma a las 5 de la tarde que la clave son las son las mismas la contraenseña también así que podéis acceder con esto ya que conocéis sin ninguna clase de problema y ya está que nos ha encantado tener vuestra compañía y que os esperamos el jueves que viene y el martes siguiente o cuando queráis y mientras tanto pues cuidaos mucho muchas gracias de nuevo a todos muchas gracias gracias